¿Qué tal Suculovers? Los saluda su amiga Mari y Ceci en este su espacio Suculento. El día de hoy vamos a tratar un tema que a todos los amantes de las suculentas nos preocupa y nos ocupa más que nada. Es el tema de la lluvia, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dejamos a nuestras plantitas a la intemperie, que les caigan los tormentones, el agua, el granizo. ¿Qué hacemos con ellas? A mi espalda verán que tengo varias suculentas, que es donde yo las pongo. A propósito, quiero presentarles que este gran me lo regalaron mis hijos, entonces me ha sido de mucha ayuda. Pero bueno, vamos a tratar ese tema de la lluvia, ¿qué hacemos con las suculentas? Y quédense hasta el final porque vamos a darles varios tips para ver cómo evitamos que nuestras plantitas se pudran con el exceso de agua. Entonces, quiero empezar mostrándoles un poquito aquí cómo tengo yo las plantas y sobre todo cómo me ha tratado la lluvia de estos últimos días. De aquí donde yo vivo, pues ha estado empezando a llover. El día de ayer llovió bastante tiempo y pues llovió bastantito, ¿no? Ayer hace un par de días igual, total que pues ya ha estado lloviendo un poquito frecuente. Entonces, quiero mostrarles más o menos qué es lo que yo hago, qué es lo que tengo aquí. Entonces, acompáñenme por favor. Miren, aquí donde tengo yo mis plantitas, acá hay una moto muy fuerte, espero que me estén escuchando. Aquí donde tengo yo mis plantitas, hay techo, hay techo de, ¿cómo se llama este material? Maru, bros, ayúdame. ¿Qué es fibra? De fibra de vidrio, si hay techo de fibra de vidrio, ya está bastante, este, pues lleno de hojitas y está un poquito sucio. Entonces, el sol no entra con mucha fuerza, casi siempre tengo que andar buscando el sol para que mis suculentes no se etiolen. Y pues bueno, el chiste es que tengo aquí varias goteras, que se filtran de este lado las goteras. Y por eso encontrarán ustedes por acá abajo, varios botes en donde tengo recolectada el agua de lluvia. Y pues bueno, esta agua de lluvia la recolecté, como les comento, en la lluvia de anoche. Esta la utilizo para regar las plantitas cuando lo necesito. Pero entonces, ahí tengo el agua y pues miren, de este lado, por ejemplo, tengo esta, este arbolito de la abundancia o trásula portulacaria. A esta no importa que le llegue el agua directamente, incluso estaba aquí directo en una gotera. Incluso le encanta mucho el agua a esta portulacaria. Hay algunas suculentas que les encanta más el agua que otras. Ya se ve que está incluso aquí generando hojitas nuevas. Esta está en una macetita o materita, depende de donde me estén viendo. A propósito, por favor, escríbanme en sus comentarios desde dónde me saludan, ¿sí? Y pues miren, en esta está una macetita que está incluso aquí rajada. No es una macetita muy bonita, ni mucho menos, porque pues esta es una macetita de reproducción. Aquí hay varios esquejes en donde muy seguramente ya tienen raíz. Pero originalmente yo puse nada más los esquejes de tallo. Y pues van muy bien porque les digo que ya llevan ahí sus hojitas. Entonces a esta plantita le encanta el agua. Entonces no me preocupo tanto de que le caiga, sobre todo porque filtra, se le sale por esta rajadita el agua. Además de que tiene varios orificios aquí que le ayudan a que el agua se filtre. Bien, vénganse por acá. Este es un japónicum o tokiozón. Esta otra planta jade, también le agrada mucho el agüita. Pero pues en general, aunque les guste el agüita, hay que mantener sus raíces que no estén encharcadas. Y bueno, acá tengo un helecho que, por ejemplo, no le pasaría nada que se la pase al intemperie, en el agua. Pero por supuesto no es una suculenta, pero nada más la tenemos de ejemplo. Incluso a sus hojitas le encanta estar mojadas porque es una planta proveniente de lugares selváticos. Bueno, lo que tenemos que hacer con nuestras suculentas es tratar de que nuestro sustrato no permanezca húmedo por mucho tiempo. Porque si no, inevitablemente nuestras suculentas se van a podrir. Sabemos que las suculentas son de lugares en donde no llueve mucho, son de lugares bastante cálidos. Entonces, a las suculentas en general, les gustan pues lluvias poco frecuentes y bastante prolongadas, pero poco frecuentes. Y entonces, ¿qué hacemos si vivimos en un lugar en donde llueve frecuentemente, todos los días y en forma constante? Les invito a que se queden al final del video para que escuchen ustedes todos los tips. No se pierdan ningún consejo que vamos a darles aquí. Y antes de proseguir, por favor, suscríbanse si no están suscritos todavía. Compartan este video y regálenme por favor sus likes. Además de que, denme sus comentarios. Y, pues bueno, ¿qué hacemos entonces para evitar que nuestras plantas se hinchaquen? Punto número uno. Los ejemplares que tengamos que sean más frágiles, definitivamente yo les recomiendo que los metan a sus casas en época de lluvia. Ahora, si no tienen esa opción, si de plano son suculentas, están sembradas a la intemperie, pues lo que pueden hacer es cubrirlas con alguna lona, algún plástico que deje pasar el sol, algo como tipo invernadero. En donde el plástico les quede bastante tenso y que no haga bolsas para que no sostenga ahí o no retenga el agua. Sí, entonces es hacer un plenadero o meterlas bajo techo, sembrarlas o tener las macetas en un balcón o en un lugar donde les den dechito para protegerlas definitivamente. Porque también podemos estar en un lugar en donde haya granizo y del granizo de plano sí no nos va a salvar, ni Dios padre. Porque el granizo nos va a romper las hojitas. Ahora, otro tip, podemos sembrarlas, si es que estamos sembrando en un jardín, lo que podemos hacer es poner nuestra suculenta en algún como montecito, hacer algún tipo de montecito para que el agua pueda bajar o drenar rápidamente y no se quede mucho tiempo ahí enchargada, evitar charcos en donde esté la suculenta o también sembrarlas en una pendiente, hacerles un tipo de pendiente para que no retenga tanto tiempo el agua ahí. ¿Qué otra situación? Podemos meter también acolchado en el jardín. ¿Con qué hacemos el acolchado? El acolchado lo vamos a hacer con vino o también podemos utilizar piedra porosa, que sería la gravilla, el tesontle, el tepojal. Todo ese tipo de piedrita nos va a ayudar a absorber el exceso de humedad para evitar que nuestras platitas se puran. Algo que también tenemos que hacer es estar más o menos pendiente del pronóstico del tiempo, porque si sabemos que al rapito va a llover, que a propósito sí va a llover aquí el día de hoy, pues entonces no regamos nuestras suculentas, porque sucede y nos ha pasado, yo creo que también ustedes, que regué hoy mis plantitas, que por lo regular tendemos a regarlas una vez por semana, recuerden cuando el sustrato esté totalmente seco y resulta que llueve por la tarde o llueve mañana y entonces ya se me juntó el riego. Entonces hay que estar muy pendiente del pronóstico del tiempo para evitar regar también nosotros y después sí que vuelva a llover. Otro punto es definitivamente si tenemos los aspirantes en macetas y las tenemos al interperio donde va a caer la lluvia, pues tenerlas con orificios para que drene esa agua y no se vaya a estancar. Definitivamente si tengo macetas sin orificio, no las tengan en donde les caiga la lluvia, ¿de acuerdo? Si tengo macetas sin orificio, dentro de casa, definitivamente, porque si no, el agua va a llover un momento en que no, ahí se va a quedar, ¿sí? Por muy buen sustrato que tengamos, si no hay orificio, el agüita no va a salir. Entonces, finalmente, ¿cuál es el éxito o lo que nos va a ayudar a que la plantita no se muera? El sustrato. Siempre es importante tener un buen sustrato, un sustrato poroso, un sustrato que drene. Chequen por ahí, por favor, la elaboración de sustrato, by the way, así que a propósito. Un sustrato que drene y que no mantenga mojadas las raíces. Eso es el goal, eso es lo que nos va a mantener nuestras patentes del sustrato. Entonces, con un buen sustrato, no importa que llueva, chicos, no se alteren, no se entrecen, no se preocupen. Si tenemos un buen sustrato, no va a pasar nada, su platita, su suculenta no se va a morir porque va a filtrar. Y sobre todo también, no olviden, con orificios. Es más fácil rescatar una suculenta que se nos esté secando, una suculenta que se nos haya olvidado pegar, a una suculenta que esté en punto de pudrición. Es más difícil rescatarla de cuando ya está ciego. Entonces, el agua es lo más tremendo para nuestros suculentes. Aparte de que el exceso de agua se almacena el agua en nuestra sucul, lo que va a pasar es que se pueden crear hongos o fauna nociera. Pero ustedes me van a preguntar, ok, Maricis, bien, ok. Pero, si no hice nada de lo que ya me dijiste, si no vi el pronóstico del tiempo, y de plano ya me agarró el chafarrón, ya se atascó aquí de agua, ya me empapé, ya esto se quedó lleno de agua, ahora que caramba hago, ya tengo esto a punto de pudrición, ¿qué hago? Ok, entonces lo que podemos hacer al respecto es lo siguiente y tomen nota. Entonces, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar el exceso de agua que ya tiene, más bien tratar de quitarle el exceso de agua que ya tiene nuestra plantita. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, si me ayudas con un acercamiento, de favor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar tal vez una bombita para tratar de que se quite el exceso de agua de nuestra sucus. Este tipo de suculentas, sobre todo, no debe de tener el agua entre sus hojitas porque nos puede traer cochinilla algodonosa, etc. Entonces, lo que son las equeberias o, por ejemplo, esta también Black Prince, que a propósito se está un poquito etiolando, porque les digo que aquí yo sufro un poquito de falta de sol. Esta Elegance también, pues tratar de quitarle el exceso de agua que pueda tener. Ese es el punto número uno. Eso es lo que vamos a hacer primero. Bueno, otra cosa que vamos a hacer también es, si tenemos a nuestra suculenta en uno de estos platitos que luego solemos utilizar para que retengan el agüita, pues, y si tenemos a nuestra suculenta a la intemperie, definitivamente quiten sus platitos. No usen platitos si tienen a su suculenta en la intemperie, porque aquí se va a almacenar el agua y la suculenta no necesita eso. Volvemos a poner el ejemplo del helecho. Él sí tiene platito porque le encanta el agua. Las suculentas no. Entonces, suculenta que está en la intemperie es sin platito. Olvídense de los platitos. Si utilizan los platitos, yo les recomiendo que sea en interiores, para que no se nos lastimen los muebles en donde tenemos las plantitas. Pero en exteriores, cero platito. Si entonces ya nuestras suculentas se regaron el exceso, les llegó el agua, etc. Y después viene una helada, sobre todo tenemos que protegerlas de una helada. Una suculenta que tiene exceso de riego y después vienen bajas temperaturas, definitivamente la vamos a perder. ¿Por qué? Porque esa agüita que ya entró aquí y que incluso entró en las hojitas de las suculentas, que recuerden muchas especies son de hojitas bastante gorditas, todo eso es agua, agua que la plantita tiene en su interior. Esa agua que la plantita tiene en su interior se va a congelar. Sus células se van a congelar si hay una helada. Entonces, esa suculenta va a morir. Por lo tanto, suculenta que haya tenido lluvia y que después viene una helada, quitamos la suculenta y nos la llevamos dentro de casita, en un lugar donde no le vaya a dar la temperatura baja, porque esa suculenta la vamos a perder. Cuéntenme, por favor, si han perdido suculentas debido al exceso de lluvia, o por granizo, o por el viento también, si han tenido algún tipo de problema así, qué tipo de suculentas son las que han perdido, qué es lo que hacen, por favor, compartan los sus tips, así todos aprendemos y tenemos más experiencias. Esto es todo por el día de hoy. Espero les sea de mucha utilidad. Si es así, regálenme sus likes, que me encantan, me fascinan. Además, pónganme sus preguntas si hay algún temita que no les quedó muy claro, por favor, pónganme sus preguntas que yo con mucho gusto trataré de aclararlas. Y pues, compartan el video para que más personas se beneficien de todos estos tips. Los saludo muy pronto, deseándoles felices plantaciones y dejándoles muchísimas bendiciones. Saludos y besos. Bye, bye.